Buenos días, ecuatorianos. Mi nombre es Sara Velástegui. Voy a hacer referencia a un spot publicitario que pude ver hoy en las redes sociales donde el señor Freddy Ehlers, el abuelo de mi hija, cabe la mención, expresa su apoyo al candidato Lenny Moreno. Eso es natural, ¿no? No. Pero señor Freddy Ehlers, yo le quiero preguntar una cosa a usted, pero respóndame por favor. ¿Qué pasó con mi situación? ¿Ya se olvidó usted de las amenazas de muerte que me hizo su hijo? ¿Ya se olvidó usted, señor Freddy Ehlers, de la situación en la impunidad que quedó su hijo? ¿Qué pasó con la sanción a la fiscal, Thalía Coronel, que le dio la libertad cuando lo detuvo en un delito fraglante atentando contra mi vida y la de su nieta? ¿Qué pasó con eso, señor Freddy Ehlers? ¿Ya se olvidó de eso? ¿Se olvidó como se olvidó el señor Gustavo Yal? ¿Se olvidó como se olvidó la fiscalía? ¿Se olvidó como se olvidan todos en este país las cosas? Yo quiero pedirles, ecuatorianos, con esto, que digamos, basta a la metida de mano en la justicia de parte de estos señores. Yo no soy la primera mujer violentada. No lo soy. Hay muchas detrás de mí que también las violentó este gobierno. No soy una víctima más de la metida de mano de la justicia, porque este país no tiene justicia independiente. Y al no existir justicia independiente, no existe libertad. ¿Sí? Usted, señor Freddy Ehlers, al no exigir justicia, está coartando la libertad de este país. A esos funcionarios que me han recibido para decirme, señor Adelante, tranquila, usted está protegida, va a haber justicia. ¿Hasta cuándo sancionan a la fiscal? No lo van a hacer. Mientras este gobierno esté de paso, eso no va a suceder. Son tres años, tres años, que estoy exigiendo justicia. ¿Qué he recibido a cambio? Las amenazas de su señor hijo que me dice que me va a bajar la pensión alimenticia de su nieta a 100 dólares. Es increíble, señor Freddy Ehlers. Su hijo es la única persona en este país que no trabaja más de dos años. ¿Cómo se sostendrá? No lo sé. Tampoco tiene las pensiones de su nieta al día. Y usted pretende que después de todas esas situaciones, la gente a usted les crea. A mí no me da vergüenza desenmascararles. A mí no me da vergüenza luchar por lo que es justo. Yo no tengo intereses personales de en medio para vender a mi patria. Porque eso es ser traidora de la patria. Vender tu patria por un sueldo es ser traidor de la patria. En este país no hay libertad. No hay justicia. Si hubiera justicia, señor Freddy Ehlers, su hijo no estaría en libertad. Yo no tendría que haberme ido y haber empezado una vida nueva huyendo de ese capataz, de ese verdugo. Ecuadorianos, les pido, con esto cierro. Abran los ojos. Esta gente no se conduele ni de su familia ni de su sangre. Porque mi hija, señor Freddy Ehlers, es su nieta. Y hasta el día de hoy no se ha preocupado ni siquiera si tiene o no tiene que comer. Hoy ya se olvidó la situación precaria que me dejó su hijo. ¿Cómo me he tenido que defender con dientes y uñas de las persecuciones de su hijo? De las metidas de mano en la justicia. ¿Y sabe por qué lo hago? Lo hago por mi hija, por su nieta. Por eso lo hago. Porque quiero para mi hija una vida en paz y una vida tranquila. Sin las historias terroríficas que constan dentro de un proceso de tenencia y que es público. Abran los ojos, ecuatorianos, estos señores les están mintiendo. Todo lo que les dicen es no más que una mentira. Pasa de mentiras. Y eso lo conoce toda la cúpula de gobierno. A mí no me van a callar, señores. A mí no me interesa que usted sea ministro. A mí no me importa el miedo que ustedes puedan infundir. ¿Sabe por qué? Porque yo sí sé lo que es justicia. Yo sí tengo ética. Yo no me escondo. Y señores y ecuatorianos, casar, ver, dejar pasar, es ser cómplice. Yo no soy la primera víctima. No seamos cómplices. El 2 de abril, castiguémosles con el voto a estos señores. Y que se fiscalice. Y que toda esa gente que metió la mano en la justicia, vaya al sitio donde tiene que estar. Es mi pedido. Y le pido eso también a usted, señor Fedieles. Habla tanto del buen vivir. Practíquelo, carajo.